vamos a unir el gran y ya los tenemos hechos entonces vamos a empezar a unirlos también con puntos bajos entonces aquí vamos metemos el gancho en la esquina estamos en la esquina pasamos solamente unimos así buscamos nuestro siguiente punto y punto volvemos a buscar nuestro punto bajo y cerramos entonces ya llevamos 2 y vamos por el tercero vamos uno a uno ahora ya vamos sobre el macizo pero buscamos nuestro punto la cadena o el punto bajo hacemos lo mismo lo pasamos no me pasó bien me regreso lo vuelvo a hacer así y aquí vamos vamos por el siguiente aquí y vamos por el otro pensamos si pensamos un poco porque tiene que quedar justo mira después vamos por el otro de los tres muy despacio para que ustedes lo vayan viendo entonces sigo buscando el siguiente aquí está y aquí voy ven uno a uno voy poniéndolo perdón es que se me fue el libro este a ver aquí voy con el otro aquí voy con él entonces voy buscando el otro de aquí y aquí voy voy con los siguientes macizos ya vieron voy con el siguiente sí aquí voy cubriendo me lo que me quedo que no remate aquí lo voy cubriendo si es posible si no pues lo dejo y después lo lo pierda no no es posible entonces ahí lo dejo 2 y voy por el último y después ya me voy así y terminó este simplemente lo voy a perder me sigo con mis puntos bajos y voy justo así así vamos a ir uniendo uno a uno nuestros grandes y luego seguimos con nuestros puntos bajos puros puntos bajos ahorita perdemos este bueno ya tenemos unida lo que es mi cintura por lo menos lo que es mi proyecto aquí está ya entonces ahora de acuerdo al gráfico lleva dos vueltas dos vueltas de puntos bajos es este pero no lo vamos a ver muy grande porque no tengo muy grande mire lleva dos vueltas de puntos bajos y después una vuelta que ya iremos viendo pero por mientras vamos a ir haciendo las vueltas de puntos bajos después de que ya tenemos unidas nuestra nuestra este nuestra vuelta de gran y ya está lista entonces ahora con el mismo ganchito aquí vamos a ir haciendo puntos bajos y ya de aquí voy a subir y aquí hago puros puntos bajos así que nos vemos si están acompañando para hacerla esta bellísima blusa que está muy bonita este nos vemos aquí después de dos vueltas de puntos bajos bien ya tengo las dos vueltas de puntos bajos se ve muy bonita ahora vamos a subir con dos cadenas y vamos a hacer un punto este de dos sacadas si hacemos con una este se me olvidó nada más hay una cadena de diferencia aquí tengo mi gráfico si con una con una cadena de diferencia dos juntos una cadena de diferencia dejamos y al siguiente hacemos un macizo de dos acá sea chiquito lo cargamos y hay perdón y dos sacadas uno dos dos cadenas dejamos un punto al siguiente aquí está dos sacadas aquí está dos sacadas ahí lo dejo ahorita lo mire una cadena dejo un punto una cadena aquí y dos dos macizos de dos sacadas una cadena dejo una cadena dejo una cadena en la base y ahí voy así que aquí está uno esto lo vamos a hacer toda la vuelta y después de que tengamos esta vuelta entonces vamos a hacer otra vez dos vueltas de puntos bajos esto es muy rápido se avanza bastante no tiene ningún problema espero que quede muy bien ok ya lo vieron estamos terminando la vuelta y qué bonita se ve sea realmente bonito este así que vamos a terminarla juntos y bien seguimos con dos macizos de dos sacadas y y aquí va está el problema porque son y aquí y hacemos un punto deslizado y lo resolvimos subimos yo subo con dos cadenas y empiezo mis puntos bajos y recuerden es un punto bajo por cada punto deslizado ya lo resolvimos subimos y subo con dos cadenas y empiezo mis puntos bajos y base entonces no tenemos que estar aumentando absolutamente nada vamos exactamente como como es sale no tengan cuidado con eso de no aumentar por ejemplo aquí hay un punto al aire lo hacemos y después sobre él los macizos los puntos bajos un punto al aire que hay aquí y después entonces no aumenten puntos tengan mucho cuidado hacemos dos vueltas y nos vemos en las dos vueltas de regreso sí así que está muy fácil vamos muy bien vamos muy adelantados y se ve a ver preciosa nuestra precioso top que es un top pero está divina ustedes pueden elegir cualquier color pero bueno aquí el blanco porque ya saben que el blanco se ve muy bien aquí y además todo mundo necesita una blusa blanca bueno miren al tener ya esta línea entonces tenemos que hacer los arcos estoy reponiendo este vídeo porque se me perdió y ahorita que estoy editando entonces aquí subimos con seis cadenas 3 4 5 y 6 y las vamos a colocar en el cual en la cuarto punto 1 2 3 4 en el cuarto ahí vamos a ponerlo con un punto bajo con un punto bajo sí y después hacemos otra vez otras seis cadenas 2 3 4 5 y 6 y en el cuarto 1 2 3 4 2 3 4 5 y 6 1 2 3 4 en el cuarto punto fijamos 2 3 4 5 y 6 1 2 3 4 en el cuarto punto fijamos 2 3 4 5 y 6 1 2 3 4 y si quedan cuatro pues si quedan tres pues lo ponen ahí y si quedan cinco pues aumentan un punto a su arco en vez de seis le ponen siete y lo ponen en el quinto de ahí se sube si eso está ya en el en el otro vídeo en el otro creo dos 3, 4 5 6 y 7 en este caso voy a dar la vuelta pero aquí no se daba vuelta y este y de ahí hacemos un macizo de 3 sacadas pero ese es el empiezo gracias es todo, solo son 6 cadenas en el cuarto punto mire ya terminé de dar la vuelta llegué al mismo lugar, exactamente llegué al mismo lugar estoy alzando o sea ya vamos en la vuelta séptima a partir de, después de los granices, ven como vamos adelantando, entonces aquí tengo 6 puntos pero si, es correcto y después dejo un punto al aire otro más y hago en medio o sea en los 3 donde tengo los 3 hago un macizo de 3 sacadas y así va a quedar entonces después dejo 3 puntos 3 cadenas al aire perdón y a la mitad hago un macizo de 3 sacadas 3 cadenas 3 cadenas un macizo de 3 sacadas 3 cadenas y un macizo de 3 sacadas si se nota ahí está esto es lo que vamos a hacer toda la vuelta si son 3 cadenas y un macizo después de esta vuelta de esta vuelta que estamos haciendo por encima vamos a hacer otras 2 vueltas de puntos bajos cuando ya tengamos esas 2 vueltas de puntos bajos vamos a regresar a hacer la misma vuelta de aquí pero bueno aquí vamos a estar por lo menos le voy a ir mostrando porque ya no tiene ningún caso iré haciéndolas porque ustedes ya lo tienen entonces ya simplemente iremos checando como vamos ¿sale? entonces esperemos que a ver si ahorita hoy este puedo hacer las 13 vueltas que van este y ya tenemos para seguir haciendo nuestra blusa mire está muy muy bonita y se ve muy bien el el granny con este juego mire hemos llegado ya te dimos toda la vuelta ya estamos aquí y aquí simplemente aquí están los tres puntos o sea los que dejamos y aquí lo agarramos yo hace un momento que me olvidé que tenía que venir con ustedes aquí tengo que hacer tres y aquí hago un punto deslizado y ahí se acomoda perfecto ¿ya vieron? y aquí aquí mismo volvemos a subir con dos cadenas y empezamos a hacer nuestros puntos al aire aquí hacemos tres porque son los que estaban y aquí hacemos el otro y ahí vamos acuérdense los que hicimos abajo si dejamos cuatro bueno pues tejemos cuatro pero como nada más dejamos tres pues nada más tejemos tres por ejemplo aquí me pasé nada más son tres y uno sobre el macizo base si vamos a dar dos vueltas de este miren que bien se ve este dos vueltas de puntos bajos y volvemos a repetir la de este macizos de dos de dos sacadas y dos y un este y una cadena dos macizos y una cadena o sea esta volvemos a repetir hola amigos pues miren ya como vamos ya estamos bien avanzados ya este tengo varias vueltas este este es el cierre donde voy dando la vuelta entonces va a quedar de lado obviamente y y miren que bello se ve no entonces ya vimos las puntadas tenemos todas ya están ahí en el en el video van quedando se pueden regresar son puros puntos bajos no hay ningún problema este es de dos sacadas y este macizo es de tres sacadas así que no hay problema entonces miren ya tenemos esta parte y tenemos una dos tres y cuatro o sea voy en esta pero pero recuerden que nuestro proyecto es así miren va hasta aquí es decir abajo de la de la sisa o sea aquí aquí debemos de quedarnos nos a nosotros todavía nos falta esta parte el terminado así que nos falta todavía un pedacito y ya de aquí tenemos que hacer toda la parte tanto tenemos que venir de hacer nuestros granis no cada quien a sus medidas yo tengo calculados hacer ocho nueve granis para esta parte si para aquí aquí irán unos granis y aquí entran ya las vueltas de de estas si así como aquí justamente así nada más que va el este de esta manera digamos como si viniera de esta manera el el cuello y vamos a hacerlo o a tratar de hacerlo completo es decir que venga de un de un parte de este peto digámoslo aquí de aquí hasta la otra perdón de aquí hasta la otro lado de la espalda es decir el cuello queda en B del otro lado en caso de que alguien piense no pues este no se va no se va a detener se va a caer el hombro se puede hacer aquí en la espalda se hacen unas cadenetas y se hace como un lazo para ajustarlo si no hay problema por alguien que piense que se le puede caer pero se ve precioso aún con el lazo yo los he hecho y queda divinas las las espaldas aquí hasta acá o sea bellísimo o sea por eso les dije que este era realmente valía la pena porque va de aquí hasta la otra parte hay que hacerlo en una sola pieza como en este caso que hicimos esto en una sola pieza es decir fuimos dando vueltas pero es una sola pieza no hicimos una parte de adelante y otra de atrás sino fuimos dando la vuelta así mismo vamos a hacer la otra parte nada más que en sencillo no doble como en este caso ¿verdad? entonces bueno nos quedaremos voy a levantar simplemente aquí me voy a quedar y hasta aquí les voy a dejar el video para que el próximo video vamos a trabajar esa parte de nuestros hombros y manga porque incluye este el el hombro o sea todo lo que es el cuello y las mangas entonces aquí hacemos dos y voy a hacer no es acuérdense que es el punto sin cargar punto bajo sin cargar dos tres y sobre el macizo un punto bajo así no vayan a complicarse cargando no lo carguen así así es como luce bonito si lo has encargado claro claro que se puede pero se va a ver mucho más grueso y no se va a ver tan lindo como esto si está muy bonito este ahorita voy a empezar a contestar sus comentarios porque solamente estaba muy apurada ya se me hizo de noche este quería subir esta parte dejarles como parte dos y al final voy a hacer parte tres para dejarlo de los hombros y al final dejaremos los terminados para hacer en esta parte así que haremos cuatro partes para irnos con calma y saben que así me queda un video mucho más ligero este y más explicado me parece y no tan pesado así que muchas gracias nos vemos para la próxima ya trayéndole esa parte chau